hola hola mi gente cómo está buenas noches miren aquí me encuentro con marianita marianrique villegas fonseca en su facebook personal claro que sí le pueden buscar en sus redes sociales en facebook en su persona en su facebook personal es mario enrique villegas fonseca y conocida como marianita tenemos aquí de fondo mis amores vean la fuente de los leones aquí en león guanajuato la fuente de los leones aquí en león guanajuato esto es un monumento emblemático de nuestra ciudad les cuento que se inauguró en el 400 aniversario de la fundación de la ciudad o sea que ya hace unos añitos y cada león representa 100 años de nuestra ciudad aquí se representan los cuatro puntos cardinales en la estamos en el pleno corazón de león guanajuato mis amores y esperemos que esta transmisión o este vídeo tenga muchos muchos muchas vistas para que conozcan lo bello lo bello de nuestra ciudad las cosas lindas que tenemos aquí en león guanajuato esta fuente está apagada porque como sabían que veníamos dije no porque se llevan al agua no se meten al agua cuando ya que me metí al agua que me aventé si no y venimos este casi corriendo huyendo porque no 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 sé si fue una aparición o si sea algo verdadero pero yo vi como un ogro no era la planeta paulina era la planeta paulina era una es una chica trans también de aquí de león guanajuato mi gente pero pero que creen trans y bien trans porque porque le decimos así a esta chica porque la mera verdad no se merece lo que nos presumió la semana pasada en el vídeo que lo hicimos viral en facebook bueno yo tengo muchas amigas trans que la palabra dice trans porque empiezan a transformar su cuerpo para tener una identidad como mujer entonces se les aplaude el hecho yo mis respetos tengo muchísimas de mejores amigas son trans y siento que fue como uno burla para la misma comunidad que está luchando por sus derechos al tener una identidad legal como como mujer trans verdad y esta niña la planeta la planeta paulina es un señor bien hecho si yo que me saco poquito la ceja me doy mi pasada de señor maquillajito y así delineadorcito así pestañita y el labio así grueso así trompeado chango trompeado jota no me atrevo a cambiar de identidad yo tampoco miren ella sí ella sí se atrevió a cambiar de identidad la planeta paulina porque porque se cambió el nombre a como ángela escarle y bien de ver cómo está batallando me llevé mucho mucho tiempo para arreglar un error de tecla bueno porque antes pues no registraban con máquina de escribir me registraron en silao y en el sexo me pusieron femenino y tuve muchos problemas para darle a mi mamá de alta ahora que estuvo enferma en el seguro por el error en el sexo en el acta y estuve corrigiéndolo para tener yo mi acta corregida y poder darle a mi mamá les digo pues mamá tristemente y mamá falleció hace dos meses pero pero yo hice todo ese proceso para ser hombre en mis en mi acta sí y luego me dijeron me dijeron los de ahí no la quieres dejar así porque muchas vienen a cambiar eso ya no digo no yo yo soy travesti verdad me gusta vestirme como mujer me gusta el travestismo me gusta maquillarme arreglarme verme guapa todo como todo pero hasta ahí hasta ahí sí la verdad no como mi amiga planeta que se dedicó este en sí pues completamente a cambiarse el nombre a mujer a la identidad de mujer que no le queda nada o sea ni siquiera una hormonita una santa depiladita sí un algo un algo un rostro más o menos que diga su pues bueno pasa como señora nada parece como un señor un ogro no discriminó ni mucho menos porque somos de la la misma comunidad pero es así como que es una burla para la comunidad la verdad se opera yo he sabido de todos los procesos que tuvieron que hacer muchas para poder obtener ese logro porque fue un logro de la misma comunidad el que se les respetara y reconociera como mujeres verdad ya al tener su identidad legal que padre y mis respetos y la verdad las que estuvieron haciendo esos movimientos luchando por sus derechos como para que esta niña planetita a la quiero mucho y la quiero ver triunfar venga ya que eso es una burla la verdad no sé quiénes le autorizaron a hacer ese trámite la verdad no se vale no se vale yo sé que tiene sus genes de nacimiento de ser gay ok y tiene su aceptación con su familia no sé pero la verdad verdad no tiene nada nada de ser nada femenino nada de nada la verdad sí tampoco tampoco verdad pero pero ya hacemos la lucha y ya con el maquillaje hito el delineador y la sila todo el vestido es como una auténtica pantufla tenemos el cuerpo que no lo hace no lo hace claro no lo hace claro no lo hace así que es que la naricita del rulino con los trillitos algo así te haces ya con el maquillaje las conexiones para ser tan ex perfiladita lo vio más grueso yo hasta el diente me lo pongo de cola loca de plástico cuando ya como sé cuando concurse mi diente me lo hice de cola loca lo pinte a de plástico que me lo pegué ya salí mi show y todo y mira con mi dentro de la completa claro poco a poco verdad primero le digo mi prioridad era mi mamá ya tristemente pues se me fue pero hay poco a poco voy voy nuevamente retomando mis planes de vida para para poder este pues realizarlos verdad o sea tantos proyectos que se quedaron inconclusos con mi madre con mis hermanas y entre ellos pues es este pues hacerme mi diente porque mi mamá le hicimos su dentadura completa porque me habían tenido un diente y batallaba mucho para comer y eso le hicimos entre mi hermana unos sobrinos y yo una de mis hermanas hermana norma que le mando un beso la quiero mucho la quiero ver seguir triunfando que dios me la siga bendiciendo le hicimos su dentadura y mamá y ahora y se quedó la dentadura no me podrán hacer un diente de ahí quitárselo y quitárselo a mí pues eso de la dura si crees pues si yo ponte la tuya igual le tengo que quitar todos mis dientes no están bien mis dientes no más porque ese tipo hay hace años que me pegó bien feo y me lo testereo y con el tiempo se me fue picando se me fue cayendo lo tengo como de la mitad para atrás lo importante vamos a platicar aquí en youtube vamos a platicar a la gente linda youtuber la experiencia que vivimos cuando fuimos a acapulco que hace que el autobús de aquí de la ciudad de león guanajos que me lleva todas las chicas muñeca les comento éramos como la mitad del camión de puras chicas el camión lleva para 50 lugares 50 asientos para 50 personas yo subí como 65 o sea en el pasillo todo en el techo y el baño y todo no mamita les cuento que en ese tiempo nos pusimos una una guarapera pero bien sabrosa al salir de aquí de león verdad para el camino todo el camino que creen que ya en la madrugada pues yo imagino que se me cansó el caballo me quedé bien dormida pero dormida y me dicen verdad porque yo no me acuerdo de esto que mi hermana me despertaba mis sobrinas estaban chiquitas es y fe y lore estaban chiquitas y mi hermana norma hermano me iba a que me dejaron pues ya en la mañana ya como a las ocho o nueve de la mañana yo me despierto y el camión solo gente es verdad que yo ya llegamos bien dormida yo lo bueno que yo traía mi chequecito así guardadito y me bajo del camión y veo que le están como cambiando las llantas y lo dije a lo mejor están haciendo la regla para de regreso verdad como que la mamá como le llaman mantenimiento su papá bueno les comento que me bajo y le pregunto a la gente al al chofer y el oigan y la gente me dice pues está en acapulco se toma por donde está moda estamos en uruapan en zamora allá por mi choque como que pasó no pues es que un accidente que hay pues ya bien cruda suda y suda toda bien traumada pues ya me bajé me comí mi consomé mis tacos de birria mi refresco un juguito me subí al camión y me voy a dormir ya como a las 12 del día vamos a donde estaba toda la gente todos parecían en yerbados no no más la niña llore y llore todos bajo el rayo del sol abandonados así en plena carretera en la guerra ya que eran linchar al chofe la verdad sí hermana porque la verdad que tardó horrores donde conseguíamos agua este viaje no salió muy económico pero hay sanas consecuas casi 24 horas de trayecto desde león hasta acapulco este camino por la libre por la libre no déjenme les cuento de regreso el viejo ya no nos quería traer que no le habían pagado que porque se le acabó el diésel y a todos pidiéndonos cooperación oye no pero cada dos tres horas una cooperación selena tú no vuelvo no pero llegando bien padre porque era la primera vez que mi hermana conocía el mar norma y me atreví nos fuimos me llevé a carinta torres en ese tiempo a carina torres a la pichona en el mar me siento o sea me siento como como grato esa experiencia porque me pude dar en aquel tiempo yo les pude dar la oportunidad de que la conocieran verdad tanto como tu hermana a mi hermana mi mamá nunca conoció el mar y se fue sin conocerlo mi mamá nunca quiso ir al mar porque decía que le daba miedo tanta agua a lo mejor porque como nunca lo conoció verdad y este año tenemos el proyecto mi hermanita norma y yo de llevarnos la acapulco fíjate sandy ay hermana pero ya no alcanza mi mamá no tristemente pero o sea como decisión de ella la mera verdad se le respeta porque su decisión de ella fue eso y cuando una persona con lo como tu mamá mi mamá o así mamá de alguien alguna de las chicas dice la vez que hijo a mí no me gusta ir a esta parte no me gusta esto no me respeta porque no va a ser a fuerzas y así como cuando ya llevarte a un lugar donde no te guste y no te la pases bien porque no te gusta a lo mejor fíjense cuando ya mi mamá la velamos verdad y pues la sepultamos y ya saben que se hace el novenario una de mis sobrinas tuvo la grata idea de mandar a imprimir con la imagen de mi mamá unas playeras hay estas no porque ya saben que hace este unas playeras con la imagen de mi mamá y a mi mamá le gustaba mucho a Sonia López mi mamá era fan de Sonia López la adoraba y ella de hecho se autonombraba Sonia mamá se llamaba el odio a que en paz descanse mi madre el odio a Fonseca que hasta le hicieron un beso y en las playeras les pusimos atrás yo me llamo Sonia y la imagen de mi mamá y nos la llevamos a Acapulco la imagen en las playeras de mi sobrina y yo nos fuimos ahora que nuevamente regresamos este año que fuimos a Acapulco este año gracias gracias a este viaje miren yo este viaje fui la verdad gracias a Coyota a Karina Torres y a Gucci Martínez porque ellas pues yo estaba muy recinto de mi mamá yo la verdad no tenía ganas de nada el ánimo se me fue por los suelos yo entré como un tipo de presión y yo nomás quería estar durmiendo y mis amigas vamos a la playa y todo yo trabajaba en una fábrica y trabajaba ahí por tener el seguro para mi mamá pero también el ambiente en la fábrica ya estaba muy pesado ya me tenían como o sea como que me querían aburrir para hartarme porque me movían de un lado para otro así como vete para allá vete para acá ay no 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 y yo renuncié a la fábrica la verdad pero lo renuncié también por la misma depresión porque ni ganas de trabajar yo tenía y estas niñas me motivaron me incitaron a irme con ellas y la verdad fue una experiencia bien agradable que siempre se lo voy a agradecer a Karina Torres a la Coyota aquí presente a Gucci Martínez hasta Cleveland Ohio un beso hasta allá y nos fuimos mi sobrina Fernandita también como que para ir conmigo como en apoyo y así y nos fuimos y nos lo pasamos bien padre la verdad de Acapulco cuerpo y alma Acapulco brilla un saludo para toda la gente de Acapulco preciosa que siempre nos han recibido con los brazos abiertos Ashley Carmona una niña muy linda que conocimos ahí en Acapulco ah si Ashley Carmona Ashley muy parecida a mi íntima Patty Hernández muy bonita la chica muy linda que nos llevó a un mercado a comer ay bien lejos hermana ay jota como de aquí a San Juan de López pero como la gente de Acapulco ella esta muy buena para caminar acostumbradísima y no las caras son ni les picas a ellas como si hubieran a gusto en un ambiente muy tenue en su zona de confort nosotras no íbamos con la bota gorda y hasta donde? y hasta no mamitas caminamos mucho unas 15 cuadras hermana no hay cuales 15 no muchísimo bueno total que ya fuimos comimos muy rico lo que nos llevó a comer en el clásico muy conocido Tepito dijo que se llamaba el mercado de Tepito los clásicos tacos de Tepito en Acapulco los famosos tacos de Tepito un caldo como consomé de gallina con su arroz con sus garbanzos y unas flautas enrolladas de pollo doradas dentro del caldo ay no bien deliciosas la verdad bueno yo no tomé en este viaje verdad ni mucho menos pero otras que si tomaron y andaban medio crudas no pues ahí se le salió todo toda toda la caminada el perro solazo y el caldo bien caliente la caldo bien picosa no mami yo me senté como el puño de una vaporera bueno mi gente pues aquí estamos en la fuente de los leones la fuente de los leones en el mero corazón de la ciudad de león guanajuato méxico aquí estamos dándoles estas pequeñas anécdotas de nuestra vida muy pronto así tantas tantas que hemos vivido juntas muy pronto va a tener marianita su canal de youtube ya muy pronto lo estamos planeando él te tiene sus redes sociales como mario enrique villegas fonseca búsquenme en facebook y agréguense agréguense claro que si para que también te subes videos tu hermana en tu facebook personal de repente verdad una anécdota entonces este aquí estamos en la zona centro en el mero corazón de la zona de león guanajuato a un lado está la parroquia la parroquia la parroquia del sagrario veanla la parroquia del sagrario veanla esa parroquia no se ve por la luz hay mucha luz hermana no se ve hay mucha luz hay muchísima luz aquí pero está a un lado la parroquia del sagrario a un lado de la presidencia la presidencia de aquí de león y luego el jardín del quintalquilloscuito esto muy bonito muy bello hacemos una invitación a toda la gente que desde afuera que venga a visitar la ciudad de león la ciudad de león la ciudad del pie y del calzado capital mundial del calzado piel y calzado aquí en león guanajuato aquí están los mejores cueros ya muy cueros sabes decir la gente no mi gente ya bien abandonados todos arrugados pero aquí seguimos dicen que lo que se arruga es la piel el corazón es el que sigue fresco joven claudia porque no y mientras haya vida y esperanza muñecas claro vengan a mi ciudad a mi querido león guanajuato ahí se ven las torres de catedral no se van a alcanzar a ver tampoco porque está oscuro verdad nuestra catedral que acaba de pasar la fiesta de nuestra santa patrona la virgen de Santísima de la luz hoy fue el último día porque todo el primero de mayo todo el mes de mayo al 31 de mayo aquí se celebra la Santísima Virgen de la Luz patrona de la ciudad de león guanajuato y el santo patrono es san sebastián es san sebastián es el centro de león y esta la parroquia está del sagrario pero es así como dedicada a San Sebastián a San Sebastián bueno aquí en esta parroquia жamos aquí a un lado aquí se casó a Frida Kahlo con luego la Five con Diego Rivera a casa de mi mamá y mi papá y les fue采re de mal no aquí se casó pierde calle el protocolo de Diego Riera En esta En la parroquia De aquí se casaron, hermana Está escrito en la vida de Frida Kahlo ¿No ves que está escrito en la Biblia? No, está escrito en la vida de Frida Kahlo, hermana Esta, su vida de ella La voy a buscar, a ver si es cierto Ay no, hermana, la verdad Yo no tengo que echar mentiras Frida Kahlo cuando se juntó con Diego Rivera El pintor famosísimo mundialmente Es que la verdad tengo un poco pelo, gente Bonito, y miren Como que me quiero tapar el partido, pero me abro otros Mira Bueno, a ver así me dejó Que se me da mi colita Pues mi gente, nos quedan cuatro minutos de transmisión Para contarles otra pequeña anécdota Chiquis, chiquis, chiquis Que Marianita fue a trabajar con Cano Saludo para Cano El estilista aquí en Lengua Najuato Y Yumi, ellos tienen aquí su estética Aquí en mi colonia, en la colonia de Retiro En Lengua Najuato Entonces le dijo Cano a Marianita ¿Cómo ves? Quiero abrir otro localito Y ponle, Coyota, a la vuelta No, sí Cano, ve, ábrelo Coyota que te va a ir a asistir No, sí, vamos Entonces llegaba A pedir Llegaba un corte Y Mariana, el corte, sí Yo la apuntaba Y ella agarraba el dinero Y apuntando, vea Y ya que llegó un tinta Y una así, todo Todo en monas A donde llegó Melanie Otra chica Ay, Melanie Llegó Melanie Ay, cómo es Cómo están, chicas Qué milagro y todo Y la Melanie Ay, Melanie la amo, la verdad A Melanie es muy linda Tengo otra cosa, Melanie A Melanie mejor le hubiera dado La certificación de cambio de netidad A Melanie que a la planeta Uy, sí, sí La verdad Mil veces La cosa también está Media chistosita Y es muy buena gente La chica Y la verdad Mis respetos para Melanie Un saludo, por cierto Ajá Ay, también, ¿sabes qué? Déjame, les mando un saludo A una compañera que conocí En la fábrica donde estuve La última fábrica donde estuve A mi compañera Mayrita Mayrita me dijo Ay, cuando tengas oportunidad Y hagas un video Graves con Coyota O tú sola Mándame un saludo ¿Quién es Mayrita? Mayrita, una compañera Sí, una mujer Una mujer auténtica Neta De horchata Ajá Sí, madre de un niño y todo Sí, Tadeo Ay, un poco Saludo para esta niña Mayrita Mayrita Para Janet Para Mari Bueno, para todas las chicas De esa empresa Que no quiero dar ni el nombre Ay, no Que así es Taylor Ay Y pues, bueno Llegó Melanie y todo A saludarnos y todo Muy nice y todo ¿Dónde pasó el diablo? Pasó el diablo Y nos saludó Se metió Y manera Pásate ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Y todo A un chico Ay Ese chico Pues le Yo de la mañana así ¿Verdad? Y que mira a Melanie Dijo Ella es mujer Ella Con ella Sí, sí, ella es mujer Que se va con Melanie Ay, mija Dile Yo cuidando la puerta Que no llegara la cara Ella no tenía unos botes de pintura Porque pues habían pintado el local Y todo así muy mono Y ahí en el baño Pues ahí Pues ahí tuvo que pasar ¿Verdad? Lo que pasó No le cobramos ni el cuarto ¿Verdad? Nada, mana Pues yo Ay, no, yo no lo leí Y luego la pintura Y tiner y todo Para limpiar toda la mancha No, mamita La pintura era negra Que la tenía Pues ya viene haciendo El trabajito y todo Mamita Cuando menos volteó Que veo escurriendo algo Y dije Ay, que ella la mataron No, pues no tiró Todos los botes de pintura Melanie O sea, acosté en el suelo Y hice un regadero Con el chamaco Y acosté Como pudimos Limpiamos Limpiamos Todo bien en el piso Bien negro Del baño Y Cano nunca se enteró De eso Nunca se enteró Ahora se va a enterar La perra Por la transmisión No la va a cobrar Bueno, si no la cobra Vamos con Mariani Que nos paga el cuarto Y del cuarto Le pagamos la pintura La pintura, claro La verdad Ay, Marianita La verdad Padres anécdotas Que hemos vivido Uy, miles y miles Y miles y miles Anécdotas La verdad Sí, no, la verdad Padres convivencia Sigan a Coyota En su página La Coyota Forever En YouTube La Coyota Oficial En Facebook Síganme a mí Mario Enrique Villegas Sonseca En Facebook Porque tenemos Tanto que contarles Desde una infancia Cuando aquí en el centro Nos prohibían pararnos A los de la comunidad LGBT Nos hacían redadas En aquel tiempo Bueno Mi gente Nos vamos Nos vemos En el segundo video Se los contamos Ok, mi gente linda Los queremos mucho Mariani te despídete Besos Bye Bye Bye